Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un vídeo y este es el de cómo cambiar las balatas delanteras de la Rocketman Sport 250 así que sin más que agregarlos invito a que se suscriban al canal, a que le den like al vídeo y a que lo compartan también si tienen alguna duda o alguna sugerencia de vídeo déjenmela en los comentarios o háganmela saber a través de mensaje en mis redes sociales a las cuales también invito a que me sigan y que voy a dejar en la descripción del canal comenzamos así que inicialmente pues vamos a quitar estos dos que sostienen al caliper, vamos a hacerlo bueno pues para quitar estos tornillos de aquí vamos a ocupar un dado de 12 milímetros déjenme si se alcanza a ver ahí, un dado de 12 milímetros que es el que vamos a usar para quitar los tornillos de aquí y atrás bueno de aquí adelante vamos a hacerlo ahí salió este ahora vamos a quitar este de aquí como pueden ver ya se puede mover el caso listo ya salió este tornillo de aquí número 2 ahora también hay que desenganchar de aquí la manguera que sostiene el caliper y vamos a hacerlo con el dedo abriendo y saliendo jalamos y fácilmente se zafa de ahí en este caso las balatas siguen apretando el disco porque tienen la presión de la bomba a través del líquido de frenos este pues mantienen la pinza apretada en este caso lo que vamos a hacer es un poquito de palanca muy leve sobre el disco para que las para que los pistones que aprietan las balatas este se hagan un poco hacia adentro y nos permitan que se abra un poco la pinza bueno y pues ahora que he quitado el caliper tengo la sorpresa de que aún tengo balatas como pueden ver y entonces creo que lo que no está haciendo bien es fricción aquí es decir he notado también un rechinido en el disco con lo cual eso me dice que las balatas están cristalizadas entonces yo también voy a proceder a hacer es lijarlas entonces pues vamos a hacerlo una vez que hemos desmontado el caliper para poder quitar esas balatas y meter unas nuevas hay que aflojar aquí estos tres tornillos con una punta de T20 me parece algunos lo conocen también como XT20 vamos a aflojar nada más la tapa de aquí del depósito de líquido de frenos hemos tapado también con un trapo aquí a los alrededores porque este líquido que sale de aquí es corrosivo para la pintura entonces de preferencia cubrir las zonas donde hay pintura para que no afecte si en caso de que el líquido se salga un poco no afecte la pintura vamos a aflojarlo solo vamos a aflojar metamos un poquito la tapa nada más así para que en caso de que tenga que salir líquido de este que tenga que salir pues que salga ahora si vamos a manipular las balatas y bueno amigos ahora vamos a proceder a quitar este tornillo de aquí para quitar este perno que está aquí y liberar las balatas como pueden ver las balatas están sujetadas por este perno vamos a hacerlo vamos a usar una llave allen de me parece que esta es de 5 milímetros la verdad es que pues no dice verdad yo previamente ya la afloje para porque me estorbaba la cámara para aflojarla y hacer fuerza entonces pues yo ya la afloje previamente y pues vamos a retirarla y ya que la hemos quitado ya que quitamos el tornillo de aquí pues vamos a quitar la balata como pueden ver aquí están cristalizadas por eso tenemos el problema de que cuando frenamos rechinan rechina este rechina el disco a la hora de frenar es porque nuestras balatas como pueden ver aquí están cristalizadas lo que se tiene que hacer en este momento o para darle mantenimiento a estas balatas es lijarlas en su defecto si ya no tienes balata y lo que necesitas es reemplazarlas pues obviamente nada más como yo lo hice en este video pues una vez que están aquí quitas esta la vieja y pones la nueva y eso sería básicamente todo lo que tendrías que hacer en caso de que vayas a reemplazar las balatas en este caso como nada más las voy a lijar porque están cristalizadas pues este es darle mantenimiento y ya bueno y vamos a proceder a lijar esta hasta que se le quite todo ese brillo procuren agarrarlo lo menos que se pueda de aquí de la parte donde está la balata donde está la pasta listo ya quedó lijadita y ahora vamos a proceder a hacerlo con la otra y ahora vamos a proceder a quitar esta otra balata miren esta también está súper cristalizada y pues también ya está desgastando bastante aún hay bastante balata lo que voy a hacer es nada más lijarla para que deje de rechinar y ya en su momento pues la reemplazaré vamos a lijarla listo así es como debe de quedar ya una vez lijadita para quitar la cristalización y ahora sí vamos a proceder a montarlas de nuevo bueno como pueden ver los cilindros o pistones de la pinza este están están adentro entonces lo que tenemos que hacer para que las balatas entren bien es empujarlos precisamente para eso abrimos arriba el depósito como pueden ver ya bajó simplemente los empujé así de esta manera hacia abajo están duros están un poco duros pero si se pueden bajar con la pura fuerza de la mano entonces en caso de que ustedes sus pistones hayan quedado arriba pues de esa manera los pueden bajar y ya de esta manera insertar las balatas importante antes de meter la primer balata hay que encargarnos de que esta puntita o este ganchito quede en esta parte de aquí arriba eso es muy importante en esta posición como pueden ver pues ahí ya queda arriba ahí está ya quedó adentro lo metemos es una y ya quedó fija y la otra va a este lado la metemos en esta posición y esta debe de ir abrazando este torpillo como ven aquí están las marquitas una y la otra marca en la laminita esta ahí deben de coincidir estos piquitos de la balata entonces la metemos de este lado y hacemos que coincida una vez que ya la metimos que ya coincide tanto de este lado como aquí y en estas partes de la laminita también muy importante que coincidan todos los agujeros como pueden ver aquí el agujerito que va aquí y tienen que coincidir con todos cualquier cosa pues las balatas se pueden mover un poco no pasa nada entonces metemos aquí está y ahí entró y ahora hay que hacer coincidir con el otro listo una vez que entró ahora sí ya procedemos a apretarla en un próximo video les haré un video de cómo es de cómo darle mantenimiento a todo el cali pero ahorita nada más es mantenimiento a las balatas por cuestión de tiempo pero después les voy a hacer uno de cómo darle mantenimiento al caliper al llegue y un poquito más listo ya quedaron las balatas y ahora vamos a proceder a montarlas aquí como venían importante meter en este espacio el disco lo metemos en el disco vamos a presentarlo metemos en el disco y listo como pueden ver ahí ya coincide perfectamente entonces vamos a proceder a poner sus tornillos ahí está uno y ahora vamos a poner el otro como siempre como siempre les digo pues el armado ya es a la inversa usamos nuestro dado de 12 milímetros y apretamos al llegue y un poquito más igual aquí al llegue y un poquito más listo listo y una vez que ya pusimos la balata y la acomodamos aquí en esta parte donde venía la manguera del líquido de frenos vamos a proceder a cerrar el depósito ponemos aquí este tornillamos recuerden alternar a la hora de apretar ahí nomás lo voy a poner tantito ponemos el tornillo y apretamos pueden ver y nomás tantito entonces aquí un poco lo apretamos luego lo apretamos acá y luego acá y luego aquí listo como pueden ver ya quedó cerrado perfectamente este se debe de apretar simultáneamente y nada más un poquito cuando aprieta justo y un poquito más al llegue y un poquito más cada tornillo porque como pueden ver esta cosa el contenedor de líquido de frenos es de plástico entonces si tú te pasas de rosca vas a romper el contenedor aquí y puedes empezar a derramar entonces nada más es al llegue y un poquito más y listo como pueden ver la balata ya aquí está pero está abierta como pueden ver nada más ahora sí que nada más está ahí pero no hace la función de apretar para que vuelva a ajustarse al disco lo que se tiene que hacer es apretar el freno para que el líquido de frenos baje y a través de las a través de los cilindros empuje la balata para que apriete el disco entonces vamos a apretar la palanca del freno y ahorita les voy a enseñar como quedó la balata estamos de nuevo aquí arriba y empezamos a bombear como pueden ver está flojísimo el freno ahorita hay que hacer que baje ahí está ya bajó el líquido de frenos y ya aprieta otra vez ya está bien apretado ya aprieta más ya no baja hasta acá listo como pueden ver aquí pues la balata ya está pegada al disco ya cuando ustedes frenen ya va a hacer su función entonces pues ese es el último detalle que no se debe de olvidar antes de empezar a usar la moto y a rodarla porque si no el freno les va a tardar en agarrar y bueno amigos así es como se le cambian o se les da mantenimiento a las balatas en la Rocketman Sport 250 si te sirvió el video dale like suscríbete al canal y compártelo sin más que agregar que los invito a que me sigan en mis redes sociales en Facebook en Instagram también si tienen alguna sugerencia de video háganmela saber en los comentarios o mándenme un mensaje a mis redes sociales así también si tienen alguna duda de algún otro video que hay en el canal mándenme un mensajito y por ahí les estaré contestando más rápido nos vemos en el siguiente video buenas rutas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!